Y me acuerdo de esa madrugada, 660 por los dos pistas Y llegamos por el show y rompíamos el club, no víamos a programar la pista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríe, me dio la entrevista Y hacíamos el amor a los padres prohibidos, notándolos en una lista Y se fue la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también que iba a ser un problema futuro para los dos siendo realistas La pena y tristeza se ocupa en mi vida, te hiciste cronista Éramos nuevamente y ahora soy solista Wake up in a new city, entre turismo y disco no me quedo un mini Te pienso cada vez que prendo un feeling con el corazón rato, averiguando y ching Mire, la ficción es partiti, no tengo tiempo para esa bici Subimos de la bala bici, yeah, yeah Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería por siempre Talenta, es algo que muchos no entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte Aquí van de las cámaras, vacaciones sin llegar a voy para Canadá Bajando de canciones en su forma de parra Por amar, por amar, traje esta letra en mi nave espacial Que lo voy, que lo voy, si esta lastima lo voy a matar Y si me gusta no he sentido Cada mentira que no dijimos Tanto animada haciendo color emotivo Cuando te llevaba a tu lado conmigo Y a veces lo pienso y no, y no juro que no lo entiendo Y yo, y yo, y yo, di todo por esto porque terminé como otro de perderte El retorno se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte de hacer que me perdones antes de perderte Eh, yeah, hey, yeah Eh, yeah, hey, yeah Y antes, Hele, yeah ¡Suscríbete al canal!